Se viene el Día del Padre y seguro estás pensando en un buen regalo. ¿Qué mejor que una buena campera de cuero? Cuero de primerísima calidad, modernos diseños, finos detalles de terminación. Aprovechá la amplia financiación. Comprás desde tu casa y la llevamos a tu casa. Gulla Cueros. Un regalo para siempre.